Asturias es la tercera comunidad autónoma peor valorada en cuanto al firme de sus carreteras. El año pasado solo obtuvo 99 puntos en una escala de 400 de la Asociación Española de la Carretera. Un equipo de 8 evaluadores ha analizado 3.000 tramos de carretera para la realización del estudio. Asturias es la tercera comunidad peor valorada en cuanto a vías se refiere solo por detrás de La Rioja y Aragón. Así lo señala un informe de la Asociación Española de la Carretera que en su escala de deterioro otorga a nuestra región una media de 99 puntos sobre un total de 400 en 2019. En el caso de los firmes y es una de las comunidades, uno de los territorios que aparece como peor valorado, es la comunidad autónoma que más mejora, aunque esté en una situación todavía bastante negativa. Y es que Asturias subió 5 puntos en esta escala del 2017 al 2019. Además, en cuanto a equipamientos... La señalización vertical no está tan mal. En el caso de las barreras de seguridad tampoco están en una situación que ha mejorado considerablemente respecto al año anterior. Según este estudio, el déficit total acumulado de las carreteras asturianas asciende hasta los 346 millones de euros entre deterioro de equipamientos y de firme. Esto supone que para solventar todas las incidencias de la red viaria asturiana harían falta unos 68.500 euros por kilómetro. A nivel nacional, la cuantía aumenta hasta los 7.500 millones de euros, un dato que revela que el déficit de inversión aumenta casi un 6% con respecto a hace dos años. Desde la asociación insisten en que si no se realiza un esfuerzo inversor para conservar el patrimonio viario, se producirá un empeoramiento notable de la situación. Un euro no invertido hoy significará 5 euros a invertir en el entorno de 4 o 5 años, supondrá 25 euros a invertir en el entorno de 8 a 10 años. Las carreteras estatales registran un descenso del 7%, mientras que las vías autonómicas de un 3%. Las carreteras estatales registran un descenso del 7% con respecto a las vías autonómicas de 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 las vías